Más de 60 asociaciones y 32 compradores asistieron a la primera versión de la Ruedatón 2019. Esta es una macro rueda de negocios para acercar a los campesinos Antioquia una mejor rentabilidad y a los precios justos. Con productos en mano y con la mejor versión de sus cosechas, así llegaron los campesinos antioqueños a la primera Ruedatón 2019, un espacio para dignificar la calidad de vida de los productores, conectando la oferta de producción con la demanda de consumo. Podemos tener unos negocios muy buenos que genere mejor rentabilidad. Para nosotros es muy difícil conseguir compradores que le paguen a uno sin intermediarios, que en realidad los intermediarios le quitan a uno mucha platica. Negocios de cadena, supermercados y operadores del plan de alimentación escolar fueron algunas de las opciones que tuvieron los asistentes para ofrecer sus productos y cerrar negocios. Es una oportunidad invaluable para que pequeños productores y transformadores locales empiecen a generar negocios con grandes superficies y con otros operadores. A veces a nuestros campesinos no se les paga con precios justos. La jornada permitió cerrar ventas directas cercana a los 3 mil millones de pesos. La jornada permitió cerrar ventas directas cercana a los 3 mil millones de pesos.